hola cómo andan amigas y amigos bueno y me lavé el pelo intenté hacerme la tinta pero ya les digo que esa tinta que me compré es muy mala muy mala miren no me tapa las canas estoy furiosa con esta tinta la verdad que no me sirve para nada pero bueno voy a ver si consigo mis otras tintas que se usaba a ver si me puedo hacer la tinta bien porque es un desastre esta tinta pero bueno es la que tengo en este momento y por eso me la hice pero no me gusta como me queda el pelo voy a hacer un kim chip ocupa un arroz frito con kimchi y carne de res picada molida porque me quedó un poco de de arroz de ayer y para usarlo voy a hacer esta comida coreana que es muy fácil porque solamente le pongo carne y kimchi nada más es muy fácil voy a ver si puedo poner el teléfono para grabar para abajo a ver cómo queda miren este kimchi se lo regaló una persona dice pedrito que es un coreano que comparte el gimnasio con él y que lo regaló este kimchi porque yo que sé por qué pero bueno y para hacer él a esta receta está kimchi es ideal porque esto aquí ya tiene mucho tiempo no es una kimchi que está fresca entonces para hacer esta receta es ideal este tipo de kimchi porque el kimchi nuevo no sirve para hacer esta receta este kimchi sirve para hacer este tipo de comida como el kimchi poco un papá la sopa de kimchi kimchi frito es ideal lo único que tenemos que cortarla bien y como el kimchi ya tiene bien es sazonado y todo no precisa ponerle muchos ingredientes solo con el kimchi y la carne está bien bueno un pequeño accidente con el teléfono porque necesito un trípode nuevo amigas voy a ver si convenzo a mi esposo que me compré un trípode nuevo porque pero un trípode bueno porque este trípode no sirve más bueno ahora me voy a lavar las manos con este 15 alcanza y sobra y voy a ya tengo carne que tenía en el freezer y la descongelé y ya les voy a mostrar hoy se me cae todo amigas hay días que se me cae todo bueno voy a ver si puedo poner el trípode porque no se caiga y poder grabar la comida porque es un desastre este trípode espero que no se caiga bueno primero vamos a poner el kimchi a sofreír con aceite y después le vamos a poner la carne que ya la descongelé tenían el freezer carne y mientras que esto se sofríe voy a sacar el arroz y ahora vuelvo pedrito me dijo que me va a comprar otro trípode porque ya le estuve diciendo que con esto no puedo estar más así que me dijo si te voy a pedir uno por internet uno bueno porque ya hace más de dos años que estás usando este bueno amigas estoy acá sofriendo la carne con el kimchi miren qué rico color que tiene y en rojito picantito acá tengo el arroz de ayer y ahora le vamos a poner aceite de sésamo y salsa de soja y salsa de soja y ahora le voy a poner el arroz que tengo aquí y después le vamos a poner huevos le vamos a hacer huevos fritos para acompañar llamando mi hijo así que ahora lo voy a llamar cuando termine de grabar este vídeo se le puede poner más verduras cebollas pero con esto para mí está bien con quinch y carne se le puede poner más verduras cebolla pero como el quinch y ya está ya tiene verduras incorporado para mí está bien le puse salsa de soja y aceite de sésamo creo que está bien bueno ahora voy a hacer unos huevos fritos y esto es lo que vamos a comer hoy en la cena y vamos a empezar a mirar un huevo drag si miren así quedó el kimchi pocumbap hice un huevito para cada uno y unos mandú y vamos a empezar a mirar este drama y vamos a empezar a mirar este drama es del primer rey de corio corio hechos bon jean techo techo wang gong se llama y estábamos a empezar a mirar dice que es muy la gente es la que más le gusta este drama nuevo así que bueno a mí estaba en que me encantan los dramas de historia coreana porque aprendo de historia también me gusta mucho así trabaja este es mucho este actor que trabaja mucho en los dramas de históricos coreanos y me gusta porque aprendo mucho de historia coreana y me apasiona la historia solo que uno se entretiene mirando dramas y aparte aprende me gusta mucho la historia y la historia de corea me encanta me apasiona así que este vamos a empezar a mirar dice que está rico dice que está riquísimo le encantó meions 9 puntos huey man jajajajaja porque solo 9 certeza dice que mentira nueve puntos de diez me dio mi marido vamos a matarlo, ahí va a comer mandú chau, nos vemos bye bye así empieza este drama que bonito muy bonita imagen así empieza este drama nos vamos chau, chau miren, que delicia veinte dólares compramos pollito por mi hijo piol vamos a hacer fiesta hoy porque mi hijo entra a la escuela de cocina va a entrar a la escuela de cocina y por eso Pedrito va a hacer fiesta hoy en casa de pollitos fritos pizza mi pizza preferida yo no estoy comiendo mucho por las inyecciones pero bueno, aunque sea un pedacito voy a comer esta es mi pizza preferida la pizza de papa con bacon y mozarella y pollitos fritos vamos a seguir mirando el drama este que empezamos a mirar de histórico del primer rey de cocina del primer rey de cucurio guangon se llama guangon está muy bueno así que bueno vamos a, hoy es domingo mañana ya se va Pedrito bueno, nos vemos bye Pedri bye bye sarangé 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 dice que los ama oh, Pedrito está haciendo ejercicio miren wow está haciendo ejercicio Pedrito chao y tu